Durante el mes de abril, el Museo del Municipio que se encuentra ubicado en la Casa de la Cultura Ramón Eduardo Duque está realizando una exposición temática para que los granadinos conozcan más sobre diferentes especies de aves. Este ejercicio inició con los niños del Centro de Desarrollo Infantil Fuentecitas del Saber, el martes primero de abril, con los que se realizó un ejercicio didáctico. En este mes vamos a estar haciendo una exposición de aves, durante todo el mes. Y quisimos comenzar con nuestros niños, los niños del hogar grupal o de las guarderías, si lo queremos decir así. ¿Por qué? Porque con los niños tenemos que dar a conocer esta experiencia. Ellos se van con una buena idea de lo que es el museo y luego lo van a compartir con sus padres, con sus hermanos y van a querer de pronto venir a conocer el museo. Estamos interactuando de modo que los niños conozcan un poco sobre los animales de la región y qué hacen, dónde viven, qué comen, de qué se alimentan y que interactúen también y conozcan un poco de lo que existe acá en la Casa de la Cultura. El pato. ¿Y por qué le gustó el pato? Porque sí. Sí. ¿Cómo es que usted se llama? López. Sebastián López. El pato. ¿Y qué más? ¿Cuál es más? ¿Y cuál más le gustó? ¿El pato? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué le gustó el pato? Porque sí. Lojo por su estómago. ¿Rojo y qué más? El amarillo. ¿Y cuál fue el animal que más le gustó? Porque eso. ¿Cómo se llama ese? Yo no sé. Recordamos que desde comienzos del presente año este espacio está abierto al público, por lo que invitamos a la comunidad para que lo visite y conozca más sobre diversas especies de animales.